Bienvenidos al primer VELES TV del año. Como siempre cerca del Fortín, hoy con Miguel Ángel Russo. Y el regreso de Vélez a la pretemporada, el nuevo entrenador velezano en cara. Un nuevo año con muchas expectativas, la clasificación de la Copa Libertadores, el torneo local, Copa Argentina y todo lo que obviamente estaremos cubriendo con la cámara de VELES TV. Además charlamos con Raúl Gámez, presidente de Vélez, hablando de los primeros días de gestión y cómo ve Vélez de cara al futuro. Pero VELES TV tiene mucho más y arranca así. ¡Suscríbete al canal! En presidencia de Vélez con el presidente de Vélez, Raúl Gámez, miro esta mesa larga, las reuniones que se habrán realizado. Y acá cometemos los errores. Este es el lugar, ¿no? Así que... Este es el lugar. Bueno, ¿cómo fueron? Finalizó el 2014, ¿no? Ya se viene la planificación para lo que viene. ¿Cómo es este arranque? Bueno, estamos atentos a ordenar lo que dijimos que íbamos a ordenar en la campaña electoral. La parte económica que nos tiene bastante angustiados porque, bueno, había que resolver cosas y la estamos tratando de resolver. Y después vendrá la otra parte, el armado del equipo, ¿no? Lo que nos puede dar felicidad y alegría a los hinchas, a los socios y a los dirigentes. Es imposible que no vayan de la mano, ¿no? Es imposible. Desde mi punto de vista, seguro. Si no estás ordenado económicamente, no puedes tener éxito. Sin ninguna duda. Antes de asumir, ya estaban las reuniones, ya estaba empezar a buscar la información. ¿Cómo fue eso ya? Tomar el club y empezar a tener esas reuniones. ¿Cómo fue con lo que te encontraste? No, sabíamos que veníamos a una empresa que no era fácil. Es decir, nosotros habíamos pasado en otra instancia por un tema económico complicado, aquel famoso campeonato económico. Había distintas características. Por ejemplo, los jugadores eran del club. Hoy son más de los representantes. Tenés pocas posibilidades de movimiento. El tema Prato era una necesidad de venderlo porque le queda un año de contrato. Si no queda libre, en seis meses ya no podíamos contar más con él. Y eso no es bueno a la hora de resolver que tengan ese tipo de premio. Por ejemplo, los jugadores eran del club. Los jugadores eran deamtad. Los jugadores eran del club. Los jugadores eran del club. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Julio, siempre es importante que crezca la literatura benesana y sobre todo contado de un lado simpático con anécdotas que muchas han salido de la tribuna, ¿no? Bueno, sí, la mayoría salen de la tribuna. Yo creo que todos tenemos una anécdota para contar nueva y seguramente después va a tener más anécdotas para contar de la tribuna. Yo creo que también la gente, ¿viste? Siempre quiere escucharla del lado del futbolista, del lado del futbolista, del lado del futbolista. Y ustedes también tienen un montón de historias y anécdotas y aparte han estudiado para esto y está bueno que se ponga, no el acento en ser serio, sino el acento en contar una anécdota divertida y buena de alguien que puede ser un ídolo o no, pero está bueno también que se vea desde otro lugar. La verdad que las historias, como te decía antes, impactaron, ¿no? Vos lo veas en la Vélez Magazine. Siempre el grado de conocimiento que tiene Gabriel al momento de escribir también lo demuestra. Bueno, era hora que publicó el libro, ¿no? Porque tantas historias buenas sobre cosas que quizás se nos pasa por alto, ¿no? A la historia a nivel fútbol. Las historias que cuenta Gabriel, que ya las conocemos, viéndolas en Vélez Magazine, donde mezcla esa combinación entre historia, pasado de Vélez, con esa ironía, ese humor tan especial que tiene Amiguito. Una obra, bueno, para recomendar, para enriquecer la literatura fortinera. Esperemos que le vaya tan bien como se merece. Me dijo que él quería que yo haga el prólogo y para mí la verdad que es un honor. Si hay alguien que se merece todo esto es Gabriel y uno cuando lo ve hablar y lo escucha y lo que es la presentación, lo que es el libro es Gabriel. O sea, y para nosotros que lo compartimos día a día es un tipo de oro. ¿Cómo hacemos para conseguir el libro? Mirá, creo que en la tienda, va a estar en la tienda a partir de este fin de semana. También va a estar aquí abajo en el Departamento de Cultura. Incluso en la Avenida Corrientes también puede ser que esté exhibido. Lo llamé, le mandé mensaje de texto. ¿No me atiende? Si lo lleva a agarrar en offside, le saco la roja directa. La estrategia de ellos claramente es embarrar la caña. ¿Qué es tu suegra? ¿Cómo le vas a decir eso? Bueno, me la dejó picando. ¿Qué pasa? ¿Le están haciendo marca personal? Nosotros lo que necesitamos es un tipo que se ponga la camiseta de la empresa. No, en ese orden. Primero la tarea y después jugás. Un beso. Está muy bien. Hay que marcarles la cancha. Si no, te pasan por arriba. ¿Y te va a dar bola esta domina? ¿Me llevas a dar bola? El juego lo tiene para siempre. Olvidate. Pasan. Acá van a instalar la tele. ¿Y? ¡Qué jugador! Volvió ruso. Volvió Miguel Cux. Y está a fútbol. Rebajando como a vos te gusta, ¿no? Los tiene a todos locos. Nos tiene contra la pared. A mí particularmente. Pretemporada, jugadores que se quedan. Apareció por E6 hablando con los del chico del sub-20. Nos hacía falta eso. Fuimos a buscar eso. Sabíamos que Miguel había salido campeón en Vélez, que después vino la situación esa que quería irse a Boca, que sufrió Vélez una indemnización por ese tema. Por más amigo que sea mío, pasó por esa instancia. Así que cumplió con el pago que nosotros queríamos. Y en este momento parece que tiene la experiencia y Vélez tenía necesidad de contar con un técnico de esas características y que aceptara las condiciones económicas de Vélez, que no eran fáciles por la propuesta que estábamos haciendo. Él lo aceptó y estamos todos trabajando. ¿Qué es lo que más te pide? ¿Que te llama Raúl, Raúl, Raúl? No, no. Es un ordenamiento de todo. Quiere conocer en profundidad los temas. Por ahí me pregunta por algún jugador si todavía en Vélez hay algún resabio contra él. Pero no estamos hablando puntualmente de incorporaciones. Por lo menos hasta ahora no lo hicimos tan firmemente. Pero ya pronto hay que hacerlo porque ya se define, termina pronto las vacaciones y hay que empezar a trabajar. Pero algo va a venir. Algo va a llegar al club. Y tendría que llegar porque tenemos que armarlo el equipo. Es un campeonato raro. No nos tiene preocupado tanto el campeonato como si empezara a formar un equipo para el futuro. Y tener posibilidades también ahora porque a veces se arman los equipos y rinden bien y entonces te dan una satisfacción extra. ¿Esos jugadores que te gustaría que refuercen Vélez están vinculados a gente con experiencia? ¿Te gustaría que hayan vestido la camiseta Vélez o que no? ¿Pero es gente con experiencia para que los chicos estén rodeados con gente con espalda? Como está Domínguez, Papa, Porotos, eso. Bueno, hay algunos jugadores que tienen experiencia y que, bueno, de acuerdo al manejo que tenga Miguel con ellos, empezar a rendir por ahí en una mejor forma. No es que estén jugando mal, pero Vélez no obtuvo un buen fin de temporada. Entonces, el conocimiento que tiene él sobre los jugadores, las charlas que puede hacer, me parece que puede mejorar la cosa. Y a eso apostamos. Y de repente los jugadores que vengan, no, que ocupen los puestos que él necesita, que no tenga Vélez que hacer una erogación muy importante porque no la podemos hacer. Él lo sabe. Así que vamos a ver cómo nos movemos. No hablo de ingeniería económica porque a veces viene la historia de los dirigentes. No, estamos preparados por una ingeniería económica. No, si tenemos la posibilidad, lo vamos a comprar o lo vamos a traer a Juarabero. Sabemos que hacen falta algunos refuerzos. Para mí es un momento importante dentro de mi carrera, dentro de mi vida, ¿no? Futbolística. Y bueno, hay que ponernos a trabajar, los tiempos son cortos, los compromisos ya están. Y contento, contento con una sensación muy linda de volver a trabajar en un club que me ha dado un momento de satisfacción muy grande dentro de mi carrera. De salidas no sé nada y ahora nos juntaremos, nos quedaremos a almorzar junto con los dirigentes para ver las posibilidades que tenemos y todo lo que hemos avanzado para terminar las incorporaciones, ¿no? El club argentino y Vélez no es excepción. Cuesta mucho incorporar, cuesta mucho elegir, cuesta mucho conseguir a alguien de afuera, del exterior, que vuelva a jugar a la Argentina. Y bueno, estamos en la búsqueda de eso dentro de lo que signifique para Vélez, respetando también un desarrollo que tenemos con los chicos, en lo cual intentamos llevar a cabo, pero de lo que creo, de lo que soy consciente, que tendrá un patrón competitivo. De eso estoy tranquilo, ¿no? Más allá de que si el partido se tenía que jugar o no jugar, ya está definido que lo jugamos, para Vélez es importante, para todos, para mí también. Bueno, buscaremos llegar de la mejor forma y es el primer punto del año que tenemos, ¿no? No van a servir los partidos antes en forma preparatoria y todo lo que hagamos, ¿no? Estas son situaciones donde hay que potenciarse. Todos Vélez yo sé que se potencia en esto y como conozco a algunos, buscaremos también potenciar a los chicos también, ¿no? Pero la realidad es esta, es un partido que todos Vélez quieren ganar, indudablemente, ¿no? Desde arriba hasta abajo y por donde lo miren, ¿no? Y bueno, nos tocó, me tocó un caramerito lindo de entrada, ¿no? Es así, me tocó algo, lo tenía pensado, ¿no? Alguna vez contaste que volvías al club porque, más allá del tema económico, como querías solucionarlo, la familia te lo pedía. Los nietos decían, abuelo, te quiero ver como presidente de Vélez. Entonces, hoy ya, después de un tiempo de haber asumido, te dicen, che, abuelo, al final no te veo nunca. Estás todo el tiempo en Vélez, ¿ya te recriminan la otra parte? No me juntes mucho con ellos porque la ocupación que tengo en Vélez, por ahí me hace llegar muy tarde a casa, cuando a veces come con mi señora o cena con mi señora, no estoy yo. Pero, bueno, sí, van a venir las críticas, porque ya las sufrí las críticas. De un nieto mío, una vez veníamos de la cancha de boca y la gente estaba molesta con el técnico que teníamos en el micro. ¿En el miniotes? Sí, puede ser. Y de repente, yo digo, pucha, y mira mi nieto y me dice, ¿y vos lo trajiste? Entonces, ahí me empezó a condenar. Hoy ya es más grande ese nieto, te imaginás que pasaron muchos años, entonces está más exigente. Y los otros también empujan para que Vélez transite por el éxito. Pero no vamos a aflojar con el tema económico porque me parece que es primordial, es necesario. La gente tiene que tener un poquito de paciencia. Vamos a lograr el objetivo. Este plan de recuperar a Vélez desde lo económico, sin olvidar lo deportivo, ¿no? Porque vemos camisetas que tienen mucha gloria y tienen campeonato, tiene un tiempo porque, por ejemplo, Ruso firmó por dos años. Que haya llegado por dos años es un poco la explicación, hay un tiempo de rearmado. Es como consecuencia de acá que hay que armar un equipo. No se puede armar en tres meses, en cuatro meses. Bueno, esperemos que venga mejorando la cosa, así tenemos un buen futuro. En una asamblea informativa, la primera que se hizo, como marcaba el estatuto, convocaste a todos, los que quieran dar una mano, los que aporten ideas, a que se acerquen. ¿Se acercó alguien al segundo piso? Sí, siempre con alguna idea, con alguna queja. También es bueno que te hagan porque de repente te despierta el interés, a ver si se puede mejorar. A veces después descubrimos que es porque él piensa de esa forma y no hace falta hacer cambios. Pero es bueno que vengan a comentarnos cosas. Nombraste a Prato, que te gustaría que, bajo tu gestión o con otra, regrese al club. Hay algún jugador que soñás... No, por ahí no se puede dar, obviamente, por lo económico, pero es decir, sí, la pucha... Te levantaste, me gustaría algún día que vuelva a vestir la camiseta de Vélez. No, sueño con ordenar lo económico. Me acuesto pensando en eso y, por supuesto... Y te levantás con la calculadora acá. Cosas que en mi vida no transité porque no soy un empresario de ese que tuvo que ordenar o hacer crecer una empresa. Tuvimos mucho tiempo en Vélez y tenemos una gran experiencia. No tengo la misma fuerza, no tengo la misma vitalidad, pero tenemos la paz de saber lo que venimos a hacer. Y cómo encontrar el camino, Dios nos va a iluminar. Bueno, un saludo muy grande para las fiestas a toda la gente de Vélez. Que vamos a transitar por buscar lo lógico y encontrar el camino justo. Chao. Bueno, gracias Raúl. Final del programa. Se termina el primer Vélez TV del año 2015 y arrancamos con todo para seguir muy de cerca lo que pasa en el Fortín, en todas las actividades. El 20 y el 25 estaremos en Mar del Plata con la Copa de Verano frente a Racing y Boca. Y el 28 por la clasificación a la Copa frente al Ceneise. La cámara de Vélez TV siempre siguiendo al Fortín. Nos reencontramos en el próximo programa oficial del Fortín. Chao. La cámara de Vélez TV Gracias por ver el video.